En nuestra institución educativa Tulio Espina, en la media técnica de medios impresos, trabajamos en la elaboración y el diseño de la agenda escolar del año 2023. ¿En qué consistió? Consistió en el diseño gráfico, en los colores y en los componentes internos. Esto fue posible con la ayuda de mis compañeros. Para el trabajo de la creación de la agenda escolar, nos inspiramos en los eventos culturales del colegio, donde también con la ayuda de la media técnica, nos enseñaron digitalización, manejo de los colores y los componentes internos. Esto no hubiera sido posible sin la ayuda de computadores futuros.